Y yo soy consciente, como decía la abuela, que tuviste una infancia difícil. Y vos sabés que el hombre que no me había abrazado nunca, se me prendió por primera vez al cuello como una garrapata. Y mi fotógrafo que estaba ahí, tomó el momento porque dijo, este es como el avistamiento de la ballena franja en Puerto Madryn. Es como el cometa Jali, pasa acá hace 70 años. Te quiero, pa. Le dije al oído, en ese momento, yo no quiero que te mueras sin saberlo. Y él me dijo al oído, el discurso más largo que jamás vio en su vida. Me dijo, yo quiero que sepa que hice lo que pude, porque a mí no me educaron bien, viste. Yo no puedo demostrar lo que siento. Vos sabés que tenés un papá bruto, pero yo estoy orgulloso de vos. Y de la gente que te viene a escuchar y todo eso, porque yo no sé, a veces dudo que sea mi hijo, no sigas, no sigas. Le di un abrazo eterno, le agradecí lo que tenía que agradecer. Le hice saber que mantenemos cuerpos pendientes entre nosotros. Fue la primera vez que logré hacer y la última. Porque después murió mientras que yo no estaba en el país. Pero este día en el lugar.